En Tenemos Que Hablar es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos donde está nuestro amigo Néstor Bentancourt porque tenemos que hablar de qué? Sí, de Hollywood. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alfonso? Te mando un abrazo grande, a ti toda la grande la audiencia de Tenemos Que Hablar. Una de las series más exitosas de Netflix es Master of None, protagonizada por el comediante Aziz Ansari. Tuvo el placer de hablar en exclusiva con el productor, co-creador, co-escritor de la misma, el señor Alan Young. Bueno, Aziz Ansari no está acá, entonces creo que es una gran oportunidad para que le comentes al mundo lo difícil que es trabajar con él, ¿cierto? Es una pesadilla, él es una pesadilla, por eso es que después de ocho años de amistad he decidido hacer lo peor y crear un programa con él. Sí, yo sé, nos entendemos muy bien, ha sido, estábamos en el punto en el que incluso después de trabajar juntos en el trabajo por siete años más o menos, dos años después de hacerlo todo también, escribir el programa, grabarlo, editarlo juntos, pasar todo ese tiempo juntos, haciendo prensa juntos. Después de todo eso decidimos tomar un viaje juntos, fuimos a Londres y Italia juntos, entonces obviamente no nos entendemos para nada. No, la verdad es que él es un tipo muy inteligente, chistoso, generoso, un gran colega y no pude haber pedido por un mejor colega, la verdad. ¿Puedes dejar de pensar en esas cosas en tu vida cotidiana en beneficio del programa o pensando en ideas o siempre tienes como esa chispa? Absolutamente, ¿sabes? Absolutamente, cualquier cosa que sea interesante en lo absoluto para uno o que lo haga sentir uno algo con fuerza o que levante un debate, todo eso es material, eso es lo más importante y lo mejor del show para mí, son cosas que hablo en la cena con mis amigos, cosas que nos generan desacuerdos, algo que me pasó, que le diré a alguien cómo me enfadó o cómo me hizo más feliz, bueno, todo eso son puntos de ideas para el show, son cosas que uno debe explotar lo más posible, cosas que realmente nos pasaron porque siempre terminan siendo esos eventos los más reales, las cosas que uno siente de verdad, sí, absolutamente, ambos llevamos cuadernos, tomamos notas, siempre lo más posible. Especialmente tu experiencia en la industria del entretenimiento, realmente me encanta lo que has hecho. En el sentido de las minorías, es un programa con los escritores, otro con los indios en la televisión, también el episodio es genial. Creo que no tuviste que hacer mucha investigación para eso, estaba en tu corazón. Exactamente, exactamente, nosotros sabemos de qué se trata, es decir, hasta hace poquito no había estado en una sala de escritores con otro asiático, solamente había uno, realmente solo hay uno, no hay muchos escritores asiáticos en Hollywood, especialmente en la comedia. Y bueno, tú sabes, todo eso fue una experiencia como en los Cesar, siendo actor en Hollywood como una persona india, él siempre le pidieron que hiciera acentos constantemente. Nosotros simplemente quisimos explorar cómo eso nos hacía sentir y de dónde otras personas venían. No es como que todo el mundo sea un monstruo racista que quiera destrozar a las minorías. Ellos reaccionan a lo que creen que es mejor para sus negocios, lo que consideran que les dará mayores vistas. No se trata de un tema de blanco y negro, no hay una broma ahí tampoco. Solo el mundo está intentando buscar la mejor solución para sus intereses. Buen trabajo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Alfonso, si aún no la has disfrutado realmente, te la recomiendo, sobre todo si te gusta el humor de cosas al estilo de Woody Allen. Ha sido tan buena la respuesta que ya la renovaron para una segunda temporada que estará llegando en el 2017. Seguimos aquí para compartir lo más divertido del mundo del entretenimiento desde Hollywood. Te mando un abrazo. Chao.